Hola que tal, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este su canal Cryptonomy Este video va a ir un poquito largo pero la idea es poderlo sacar a todos ustedes de las dudas que tengan para los que están interesados en Qubik Protocol Esta tecnología de la cual ya les he hecho algunos videos en el canal He encontrado que hay muchas dudas por parte de algunos de los suscriptores del canal con respecto a las wallets y como funcionan, como usarlas Sé que no son muy amigables y por eso quise hacer este video para poder explicárselos muy bien Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike que tanto le ayuda al canal para que pueda seguir creciendo Suscribirse, activar la campana de notificaciones y sin más preámbulos entremos en materia Entonces, no voy a explicar en este video que es Qubik, vamos a hablar únicamente de las wallets Si usted no vio los videos anteriores, lo invito a que vaya al canal y revise este material Entonces, cuando entramos en el menú de wallets o de carteras Encontramos estas cuatro posibilidades Son cuatro formas en que podemos utilizar wallets de Qubik para poder almacenar nuestros tokens e ir haciendo uso de estas wallets Entonces las vamos a ver, las cuatro por completo para que usted tenga este abanico de posibilidades La primera, ustedes simplemente con ingresar le dan clic en este enlace y les va a abrir esta ventana Esta es con la que más cuidado hay que tener porque tiene una forma de uso de bóveda Y esto hay que entenderlo muy bien porque aquí se genera un archivo de configuración de bóveda Con ese archivo de configuración de bóveda podemos abrir e importar nuestra bóveda Entonces aquí si es muy importante que tengan cuidado con este paso y por eso lo puse de primeras Para que usted le preste total atención a esto Entonces, como llegamos por primera vez, lo primero que vamos a hacer es crear nuestra bóveda Aquí nos pregunta que si hay que tener en cuenta y totalmente claro que los datos son salvados en el navegador Pero cuando usted cierra el navegador o limpia el caché del navegador, estos datos desaparecen Y si usted no sacó un backup de su vault, no hizo nada, perdió todo lo que haya hecho Y si ya recibió una transferencia, no tiene como recuperarla Por eso es tan importante tener esto en cuenta Entonces, nos pregunta que si queremos continuar o sobreescribir el archivo anterior Entonces, digamos que usted aquí le pone su nombre a su bóveda Voy a hacerlo como si fuera la primera vez Total, esta no es mi wallet normal, esta es una wallet que creo con fines educativos Para que usted vea todo el proceso Entonces, le doy un nombre a esa vault Aquí vuelvo y genero el mismo nombre o el que usted le quiera colocar Digamos, si esta es wallet, si usted la quiere nombrar como wallet de escritorio Pues le pone ahí Cryptonomy Desk o algo así Y en este punto es importantísimo porque como estamos creando por primera vez nuestra wallet No tenemos un seed Por eso le pedimos que nos cree uno aleatorio Este seed es supremamente delicado y es lo que hay que guardar Entonces, yo le invito a que usted se abra un documento de texto Que luego imprime, no lo vaya a guardar Si esa no es su intención, no lo vaya a guardar Pero si lo imprime y lo usa como su forma de mantener blindada su cartera Y este es el seed, entonces usted le pone acá Que este es su seed Y va a guardar también su public ID Entonces, son dos datos que usted debe almacenar Porque con eso va a recuperar su wallet Si no los almacena de forma adecuada Recuerden que usted perdió lo que había ahí Porque no hay forma de recuperar esta información Y esto usted lo guarda temporalmente como un archivo Que le vamos a poner WalletQCubicDemostración.txt Esto usted lo puede imprimir, lo puede guardar Y luego elimina el archivo O usted mire el mecanismo de seguridad que usted ya tenga establecido Yo ya les he hablado en varias ocasiones acerca de esto Y es importante que usted lo tenga Entonces aquí le damos crear address Luego le colocamos una contraseña fuerte y segura Usted establece su contraseña fuerte y segura Si no tiene una técnica para establecer una contraseña fuerte y segura Lo invito a que miren el video Yo tengo un video de hace tres años muy bueno Que explico como crear una contraseña fuerte y segura Sin fracasar en el intento Y sobre todo sin que se le olvide Una vez que le colocamos la contraseña Le damos click aquí donde dice Download Bowl Y tenga cuidado en donde guarda esto Entonces es muy importante que usted cree un directorio Donde vaya a guardar eso Y ese directorio después lo puede comprimir Lo puede cipiar Lo puede encriptar Entonces aquí le voy a poner Cubic Wallet Demo Y ahí guardo en el directorio música En el subdirectorio o en la carpeta Cubic Wallet Demo Ahí guardo este Bowl Ese Bowl es con el que yo puedo recuperar mi Wallet Sin ese archivo de Bowl No he hecho nada Entonces siempre recuerden que yo les he insistido En que ustedes cuando creen una Wallet Siempre eliminen todo Y restaurenla desde el backup Para comprobar que ese backup quedó bien Que está todo funcionando Porque de lo contrario ustedes pueden meter liquidez ahí Después valían que el backup no sirvió Y perdieron su liquidez Entonces aquí yo voy a colocar La contraseña que le puse Y voy a comprobar Que pueda abrir mi Bowl Si ven me dice Seleccione su Bowl Entonces voy al directorio música Cubic Y aquí guardé mi Bowl Miren que el archivo debe tener La extensión .cubic-bowl Así usted sabe que está abriendo El archivo que le permitió Hacer el backup de toda su bóveda Si Y aquí verifico el archivo Ah, la contraseña Tenía las mayúsculas activas Perdón Por eso No me dio error Listo Aquí verifico mi Bowl Y ya puedo abrir mi Wallet Entonces Ya esta es una Wallet Que tiene un archivo de Bowl Que la permite restaurar O importar sin ningún problema Entonces siempre Como les he dicho Lo primero que deben hacer Es validar Que su Wallet Está Se puede recuperar del backup Entonces aquí lo primero que hago es Cerrar esta Bowl Y es como si acabara de empezar Entonces usted va a probar primero Que su Bowl si funciona Y lo que hace es seleccionar acá El archivo del Bowl Lo tengo en música Selecciono el archivo del Bowl Coloco la contraseña Y de esta manera estoy comprobando Que mi backup Si funciona Listo Ahí ya estoy trabajando Sin problemas Primera forma De tener una Wallet 100% segura Con Cubic Wallet Sin fracasar en el intento Y teniendo usted Bajo control todo Recuerde que el archivo Que usted creó Con este SIT Tiene que guardarlo muy bien Imprímalo Guárdalo en un lugar seguro Esto no lo puede dejar Ni en la nube Ni de fácil acceso Si lo puede meter en un directorio Que lo encripta Muchísimo mejor Entonces con esto ya Evacuamos La primera Forma De obtener una Wallet Que es esta Vamos a seguir Con la segunda parte Esta está orientada Para Sistema operativo Windows Como yo no tengo Un sistema operativo Windows Aquí simplemente Les voy a explicar Cómo es el proceso Yo utilizo Linux Y usted lo hace Allá en su casa Entonces lo primero Que hay que hacer Es entrar aquí En Cubic Hub Yo les dejo El enlace En la descripción Del video Y usted entra acá Para mirar La última versión Que se haya liberado Aquí nos muestra Las versiones Que están vigentes Y si usted tiene Un sistema operativo Windows Pues va a descargar Este ejecutable Cubic Wallet Win 0.9.1.exe Con ese ejecutable Usted simplemente Lo instala Y va a poder hacer El mismo proceso Que acabamos de hacer Con el Bold Recuerde hacer bien Su WACAP Almacenar bien Su SID Los datos Que les mostré Aquí El SID Y el Public ID Listo Ese es el procedimiento Para la Wallet De escritorio Que sería la segunda opción La tercera Que es la opción Para Android En este momento Solo está Para Android Y antes de irme Y antes de irme allá Quiero hacerles una Una explicación Un poco más detallada De esto Las cuatro formas De tener una Wallet Aquí nos están diciendo Lo más importante Aquí tenemos Frase semilla Y clave privada Y podemos manejar Contratos inteligentes La versión de escritorio Que es solo Para Windows Aquí recuerden Que por la traducción Al español Pues la pone Como ventanas Solo para Windows Solo nos permite Tener clave privada Más contraseña Si No nos permite Gestionar Contratos inteligentes La versión mobile Para Android Únicamente Para Android Por este momento Nos permite Tener La clave privada Y la contraseña Muy similar A lo que podemos Hacer con la De Windows Y por último Tenemos La extensión Para navegador Que se puede utilizar En Google Chrome Y en Mozilla Firefox Podemos tener Clave privada Más contraseña Entonces Si ustedes se dan cuenta La de mayor funcionalidad Es esta Con la cual podemos tener Frase semilla Clave privada Los contratos inteligentes Y prácticamente todo Pero esta que podemos crear La podemos usar Tanto en Windows Como en Android Y como en nuestro navegador Que es lo que quiero mostrarles A continuación Entonces Para el celular Yo en el video anterior Ya les mostré Como es simplemente Descargar el archivo Punto APK Como se los voy a mostrar aquí En el enlace Que les dejo En la descripción Usted encuentra El APK El último Que es este Esta es la última versión Del 8 de marzo Pesa 14.8 megas Este también Se los compartí En el grupo de Telegram Si usted quiere Lo puede acceder ahí Entonces Usted simplemente Descarga Su Descarga Su archivo Punto APK Y en su sistema operativo Android Tiene que entrar No se si esto sea mejor Que se los explique Si Deme en un momento Y lo pongo en línea Listo Entonces ya Vamos a seguir Hacéndolo Para el sistema operativo Android Como les decía Una vez que ustedes Lo descargan También se los compartí En el grupo de Telegram Lo voy a volver a colocar aquí Como lo ven en pantalla Espérenme Yo lo pongo aquí Solo para que se vea En pantalla Lo más claro posible Yo les comparto El instalador Para Windows Y el instalador Para Android Todo lo que sea Y con extensión Punto APK Es para el sistema operativo Android Y lo que tenga Extensión Punto EX Es para Windows Bueno Entonces Una vez que yo Ya lo tengo En mi celular Le doy click Y aquí estoy Activando El lanzador De De aplicaciones Pero para que me lo Permita instalar Casi siempre Los celulares Android Vienen con Una protección Que es la siguiente Tenemos que Ir A Casi siempre Los dispositivos Es en Acerca del teléfono Y usted Donde dice Creo que Si no estoy mal Es version Si en version En Build Number Usted oprime Siete veces Hasta que le diga Que ya es desarrollador Si ustedes aquí abajo Se dan cuenta Les dice Ya usted es desarrollador Esto para que Para que podamos Activar un menú Que está En el System Settings O es Acerca del dispositivo Y aquí Bajamos Hasta donde dice Opciones De desarrollador Developer Options Usted lo tiene Que tener Activo Si no lo tiene Activo No le va a dejar Instalar Una aplicación Utilizando El archivo Punto APK Esto se lo Explico acá Para que usted Lo tenga presente Simplemente En el Archivo De settings O configuración De su Android Baja Hasta donde Está la opción Lo repito Para que el proceso Sea muy sencillo Usted entra En acerca De su dispositivo Si está en español Busca Donde dice En En Versión Y aquí En Build Number Hace Siete veces Oprime Siete veces Con su dedo Para que se Activen Las opciones De desarrollador Hay algunos Android Que ya le dice Activar O sea No tiene que Entrar a hacer Este recorrido Sino que le dice Opciones De desarrollador Usted Simplemente Las activa Y ya Y ya Con esto Usted Puede Pasar A instalar Su Aplicación Sin ningún Problema Entonces Volvemos Acá Al Telegram Que es por Donde yo Se las Comparto En el Grupo De Telegram Les dejo Los Instaladores Usted Simplemente La toca Le da Clic En Instalar Y De esta Manera Simplemente Se instaló La aplicación Usted La abre Y ya Tiene En su Celular Una Wallet De Cubic Totalmente Segura Transparente Funcional Entonces Aquí usted Puede Simplemente Crear Una Wallet Si no La ha Creado Y Hacemos El mismo Proceso Entonces Usted Coloca Una Contraseña Se Asegura Que esa Contraseña Sea Fuerte Segura Vamos A hacer Aquí Todo El Proceso Igual Que lo Hicimos Con La wallet Para Escritorio Y Le coloca A usted Una Contraseña Que sea Fácil Voy a Colocarle Aquí Una Contraseña Fácil Para que No se Nos Olvide Voy a Ponerle Cryptonomy 2024 Bueno Recuerden Que Sus Contraseñas No 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 Ser Tan Obvio No Lo Hago Aquí Para El Ejercicio De Crearla Creo La Wallet Y Aquí Donde Me dice Adicionar Nuevo ID Le coloco Un ID Y si Ya Tengo Una Private Seed Pues Simplemente La Traigo Y La Pego Acá Entonces Como Ya Habíamos Creado Una Copio Esta Private Seed Me La Envío Por Mi Telegram Aquí Por Donde Me Estoy Enviando Todo Me Envío La Private Seed Y Ya Ingreso En Mi Celular Minimizo Todo Ingreso A Mi Telegram Copio Esta Private Seed Y Me Devuelvo Aquí A Mi Cubic Y La Pego Si Le doy Clic Acá Y Ahí La Pego Si Espérenme Para que no se Confundan Las Las Pantallas Lo dejo Aquí Solo Ya la Pego Y le doy Salvar De esta Manera Ya Estoy Colocando En mi Celular Android La Misma Wallet Que había Colocado En el Ejercicio Anterior Que Hicimos Procedo Y De esta Manera Ya Tengo Respaldada La wallet Que había Creado En mi Escritorio La tengo Respaldada En mi Sistema Operativo Android Y De igual Manera Lo puedo Hacer En mi Sistema Operativo Windows Entonces Con esto Ya cubrimos La segunda Parte De De Las Wallets Que Eran El Monedero En la Web El Escritorio Para Windows Y Acá Vamos A hacer El De Android Tenemos Una Tercera Opción Que Es La Extensión Para El Navegador Que Vamos A Verlo Entonces Resumiendo Ya tenemos Nuestra Wallet En nuestro Sistema Operativo Android Totalmente Funcional Si usted Quiere Recibir Aquí Los Cubic Que Se Compra Donde Los Quiera Comprar Pues Tiene Su QR Code Tiene Su Wallet La Puede Copiar Y Ya Con Esto Se La Lleva O La Puede Compartir Para Donde Necesite Hacerlo Si Usted Ahí La Puede Endurecer Le Puede Endurecer Aquí Sus Controles De Seguridad Le Puede Colocar Sus Biométricos Activos Y De Esta Manera Usted Ya Acuérdese Que Le Pusimos Cryptonomy 2024 Creo Que La Puse La C Mayúscula Cryptonomy Las Contraseñas Bien Espérenme Que Paso Acá Recuerde Que El Proceso Que Hicimos Acá De Tener Un Archivo De Texto También Se Puede Hacer En El Celular A veces Cuando Nos Pone Estos Asteriscos No Sabemos Si Nos Quedó Bien La Contraseña Entonces Lo Que Podemos Hacer Es Algo Tan Simple Como Esto Aquí Completamos Con Password Y Verificamos Cómo Escribimos La Contraseña A veces Uno Por Por Hacerlo Rápido No No Se No Se Percata De Que Estaban Mayúsculas O Que Una Letra Le Quedó Mal Entonces Esto Lo Puedo Enviármelo También Por El Telegram Y Que Sea Solo Pegar Para Que No Haya Comete Un Error En La En La Colocación De Mi Contraseña Listo Listo Entonces Recapitulando Ya Solucioné El Tema De La Contraseña Si Se Me Había Colocado En Mayúscula Entonces Como Les Digo Ustedes Pueden Hacer Esto En Un Documento De Texto De Tal Manera Que No Se Suscite Ningún Error Porque Recuerden Que Un Error De Esto Se Puede Presentar En Cualquier Momento Y Usted Tiene Que Validar Que Su Entonces Como Les Decía Ya Podemos Volvamos Acá A La Wallet Entro Aquí En El Menú De Settings Y Habilito La Función Biométrica La Activo Y Aquí Pego La Contraseña Y Ya De Esta Manera Me Está Pidiendo Aquí Que Coloque Mi Huella Ya La Acabo De Colocar Y Quedó Activo El Biométrico Para Darle Un Toque De Mayor Seguridad A Mi Wallet Si Entonces De Esta Manera Ya Tengo Más Segura Mi Wallet Ya Puedo Totalmente Funcional Enviar Y Recibir Mis Cubic Sin Ningún Problema Si Aquí Puedo Hacer Swaps Puedo Activar Transacciones Puedo Mirar El Origen De Los Bloques Ya Esta Es Una Wallet 100% Funcional Y Ya Para Terminar Entonces Entremos En La Última Opción Que La Extensión Para El Navegador Entonces Para La Extensión Del Navegador Entramos Le Damos Click Acá Y Nos Abre Esta Página Donde Tenemos Que Descargar Una Extensión Aquí Nos Dice El Proceso Descargue El Zip Provisto Descomprímalo Y Va a Hacer un Proceso En el Cual Usted Carga Una Extensión De Paquete Es Es Algo Muy Parecido A Lo Que Hicimos Con El Sistema Operativo Android Entonces Cómo Es El Proceso Descargamos El Código Aquí El Punto Zip De Tal Manera Que A mi Siempre Me gusta Hacer Las Cosas Muy Ordenadas Por Eso Tengo Aquí Los Tres Instaladores Los Tengo Descargados Qubic Wallets Si Aquí Está La Versión La Extensión De Navegador Para Sistema Operativo Android Entonces Como Vamos A Utilizar Es La Extensión Simplemente Le doy Aquí Clic En Extraer Y Ya Me Tiene Esta Carpeta Entonces Ya Dentro De Mi Google Chrome Vengo A Arriba En Esta Parte Del Manejador De Extensiones Entro En Administrar Extensiones Y Aquí Habilito El Modo De Desarrollador Des En Cuenta Que Al Igual Que En Android Tengo Que Habilitar El Modo De Desarrollador Aquí Lo Hago Y Des En Cuenta Que Las Extensiones Que Tengo En Este Momento Son Únicamente La Mad Wallet La Lib Cosmos Wallet Y La Hashpack Entonces Entro Donde Dice Cargar Un Paquete Voy Aquí A Mi Descarga Q Wallet Y Selecciono El Directorio Solo Lo Selecciono Y Le Doy Select De Esta Mane De Esta Manera Ya Cargo La Extensión Deme Un Momento Está Diciendo Que Hay Un Archivo Que Está Faltando Permítame En Un Momento Confirmo Ya Sigo Con Ustedes Listo Ya Encontré Cual Era El Error Estaba Utilizando El Archivo Que No Era Entonces Volvemos Verificamos Que Developer Mode Este Activo Cargar Un Paquete Y Ahora Si Selecciono El Que Estaba Bien Que Era Este Lo Selecciono Y Ya Me Carga La Extensión Aquí Como Lo Podemos Ver Simplemente Activo Y De Esta Manera Entonces Vuelvo Aquí Al Arriba Al Menú De Extensions Y Ya Voy A Ver A Q Sol Simplemente Le Do Clic Sobre El Pin Para Que Ya Me Lo Muestre Y Ya Va A Quedar Como Una Extensión Normal Que Haya Instalado Entonces Simplemente Colocamos Acá La Contraseña Que Como Se Los Mostré Pues Para Facilidad Y Que Usted Tenga El Record Completo Vamos A Usar La Misma Como Hicimos Con La La Versión Para Android Entonces Entramos Colocamos Nuestra Contraseña Y Le Damos Clic En Set Password Desen Cuenta Que Aquí Nos Aparece Un Mas Para Insertar Una Wallet Entonces Le Traigo Aquí Mi Mi Set La Semilla De Esta Wallet Y De Esta Manera Le Pongo El Nombre Acá Es Que Al Cerrar Se La La Extensión Me Borra Todo Pego La El Set Y Le Do Adicionar Wallet Aquí Coloco La Contraseña Submit Y Quedó Lista Mi Wallet Esta Wallet Vamos A Comprobar Que Es La Misma Primera Si Aquí Le Puedo Decir Que Me Muestre La Tabla Y Aquí Ya Puedo Ver La Dirección De Adres La Adres Perdón Si Abro La Extensión De Navegador Desen Cuenta Que Empieza Con G Z G Z R G Z Z R Y Termina En T J H D T J H D Se Dan Cuenta Entonces De La Versión De La Wallet Para La Extensión Del Navegador Es La Misma Que Tengo En La Wallet Web Y Si Miramos Aquí Voy A Ponerlo En La Mitad Para Que Usted Pueda Comprobar Que Tenemos La Misma Wallet G Z Perdón G J Z R G J Z En T J H D T J H D Entonces Ya Tenemos Nuestra Wallet De Qubic Respaldada En La Versión Web Que Es Esta A La Cuadra Accedemos Por Wallet Punto Qubic Punto Li Tenemos La Misma Versión De Nuestra Wallet En La Extensión Para Navegador Y Tenemos La Misma Wallet En Nuestro Smartphone Android Recuerden Que Por Ahora Solo Está Para Android De Esta Manera Tenemos Una Wallet 100% Funcional Segura Compatible Con Los Sistemas Operativos Más Usados Si Usted Tiene Linux O Si Usted Tiene Mac También Lo Puede Hacer Desde En Cuenta Como Lo Estoy Haciendo Yo Aquí Desde Un Linux La Versión Para Windows Si No La Tengo Disponible Porque No Tengo Ese Sistema Operativo Acá Pero Es Exactamente Igual Que Como Lo Hicimos Con El Sistema Operativo Android De Nuestro Smartphone Entonces Ya Con Esto Le Dejo A usted Muy Claro El Panorama El Proceso A seguir Simplemente Es que Usted Entra Entra En Ogre O En En El Otro Change Que Está Disponible Compre Sus Cubic Y Se Los Envía A La Wallet La Cual Ya Está Siendo Respaldada Por Su Sistema Operativo Android Su Sistema Operativo De Escritorio Su Extensión De Navegador Y La Versión Web Que Es Esta Para Que Ustedes Entiendan Esta Es La Versión Wallet Web En La Cual Yo Tengo Que Entrar Mediante Una Página Web Que Es Wallet Punto Cubic Punto Li Esta Es Versión De Extensión De Navegador Que Está Disponible Para Google Chrome Y Para Mozilla Firefox Esta Es La Versión De Android O Para Sistema Operativo Android Y Hay Una Versión Adicional Para Sistema Operativo Windows Que Simplemente Usted Instala El Instalador Valga La Redundancia Que Le Dejo Acá En El Grupo De Telegram Para Que Usted Lo Pueda Hacer Con Esto Me Despido Espero Haber Cubierto Todas Las Necesidades En Materia De Esclarecer El Tema Del Uso De Una Wallet Siento Que Muchos Estaban Como Con Esta Necesidad De Responderlo Espero Que Esto Les Permita Ya Tener La Tranquilidad Y La Seguridad Que Están En Total Control Y Posesión De Su Wallet Recuerden Que Este Archivo Ustedes Lo Imprimen Lo Guardan Lo Escriben Pero Siempre Validando Que Con Estos Datos Usted Recupere Su Cuenta Esto Es Lo Más Importante Que Cuando Usted Vuelva Cargar Digamos Usted Tuvo Que Actualizar El Navegador Web El Google Chrome Esto Es Muy Importante Que Usted Lo Navegador Cerro Todo La Forma De Importar Su Wallet Es Que Tiene Que Ir Y Buscar El Archivo De Extensión De Sub Wallet Si Usted No Hizo Esto No Va Poder Recuperar Sub Wallet Y Entonces Ahí Va A Tener Un Problema Complicado Porque Si No Tiene Este Archivo Punto Cubic Guión Wallet No Va Poder Recuperar Sub Wallet Miren Que Aquí Simplemente Coloco La Contraseña Y Ya Le Digo Desbloquear Wall Y Ahí Ya Tengo Mi Wall Con Todo Lo Que Estoy Trabajando Si Ya Me Envie Balance Aquí Lo Voy A Ver Si Ya Estoy Trabajando En Algún Epoch También Todo Lo Voy A Ver Puedo Ver La Versión En Tabla O La Versión En Filas Aquí Ya Puedo Hacer Pagos Puedo Hacer Transacciones De Todas Las Wallets Esta Es La Versión Más Completa Aquí Ya Puedo Hacer Contratos Inteligentes Como No Lo Muestra Este Resumen Aquí Puedo Hacer Ipoch De Contratos Inteligentes Frase Semilla Más Clave Privada Y Puedo Hacer Todo Lo Que Este Funcionando Por Ahora En La Red Gobernanza Aquí Puedo Participar En Las Ipoch Puedo Configurar La Contraseña La Seguridad Puedo Cambiar El Tema Que Este Todo En Blanco Entonces Ya Esta Es Una Wallet 100% Funcional Que La Tengo Respaldada En Mi Windows Y En La Versión Web Y En La Extensión Para Navegador Google Chrome Y Mozilla Firefox Con Esto Ahora Si Terminamos Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos